Según los hallazgos históricos, se ha considerado durante mucho tiempo que las civilizaciones más antiguas fueron la Mesopotámica, ubicada en la actual Irak, y la civilización egipcia. Sin embargo, un reciente hallazgo puede obligar a reescribir la historia de los orígenes de la civilización. El descubrimiento de los restos de una cultura totalmente desconocida y bastante desarrollada, cambiará algunas creencias históricas, ya que es más antigua que las anteriores, y por lo tanto, sería la auténtica cuna de la civilización antes del surgimiento de Mesopotamia. Posee su propia arquitectura, idioma, sistema de escritura, metalurgia y agricultura. Además, las obras de arte, tanto las esculturas como las vasijas, muestran que se trata de una sofisticada civilización con grandes conocimientos. Se la conoce como la civilización Jiroz, o también Jalil-Rud, una cultura de la Edad del Bronce que floreció en la región sureste del actual Irán, desde el 3000 a.C. hasta el 2000 a.C. aproximadamente. Aunque hay indicios de que pudo haber comenzado a estar habitada en el VI milenio a.C. Este hallazgo de principios del año 2000 ha ampliado la historia del cercano oriente. Pero al mismo tiempo, está dando verdaderos dolores de cabeza a los investigadores, porque no se sabe nada de ella. Es una enigmática cultura totalmente desconocida. En 2001, cerca de Jiroz, se descubrió la entrada a una necrópolis próxima al río Jalil-Rud. Inesperadamente, el yacimiento arqueológico de Konar-Sandal quedó a la vista después de unas fuertes inundaciones. La población local estuvo saqueando el complejo de tumbas durante bastante tiempo, por lo que muchas piezas fueron a parar al mercado negro de antigüedades. Las pérdidas son incalculables. Pero en febrero de 2002 intervinieron las autoridades iraníes y, tras varias detenciones, lograron recuperar varias tablillas con inscripciones y una cerámica de lapislázuli y cobre con dibujos en relieve datado en el III milenio a.C., entre otros objetos. En 2003, un equipo de arqueólogos iraníes dirigido por Yusef Majis Sadeh, inició oficialmente las excavaciones en varios lugares del valle del río Jalil, en la provincia de Kernan, en Irán. La ciudad de Konar-Sandal está presidida por una plataforma de ladrillo crudo que recuerda a los zigurats de Mesopotamia. En el sitio destacan un par de enormes túmulos funerarios separados por una distancia de aproximadamente 1,6 kilómetros, que han llamado Konar-Sandal A Norte y Konar-Sandal B Sur. Debajo del montículo A, los arqueólogos encontraron una estructura de piedra que creen que se usó con fines religiosos. Y bajo el montículo B, hallaron los restos de una ciudadela fortificada de dos pisos, anclada a una base que cubría más de 13,5 hectáreas. Se han encontrado innumerables objetos, pero a pesar de ello no se puede determinar de qué civilización se trata, por lo que actualmente sigue siendo un enigma. El idioma de esta civilización aún es incomprensible, salvo unas pocas inscripciones. En 2014, los arqueólogos hallaron valiosos artefactos, entre ellos cuatro tablillas inscritas en dos idiomas diferentes, uno de ellos compuesto por figuras geométricas. Tampoco se sabe con qué propósito construyeron las estructuras arquitectónicas a gran escala halladas en Dagianus y Konar-Sandal. Y se desconoce por completo qué tipo de relación tuvo esta cultura con otras civilizaciones antiguas del cercano oriente. El misterio de Jiroz ha dado pie a que los estudiosos y aficionados hayan propuesto multitud de teorías para explicar sus orígenes. Unos dicen que formaba parte de un gran complejo cultural, otros creen que se trataba de una civilización independiente. Josep Majidzadeh, jefe del equipo de excavación arqueológica en Jiroz, teoriza que todos estos sitios pertenecen a una gran civilización independiente de la Edad del Bronce con su propia arquitectura y lenguaje. Intermedia entre Elam al oeste y la civilización del Valle del Indo al Este. Ha especulado incluso que podrían ser los restos del perdido reino de Arata, pero esta hipótesis ha sido muy criticada. Otras teorías han relacionado a Konar-Sandal con la oscura ciudad-estado de Marjasi, que supuestamente se encontraba al este de Elam. La civilización Jiroz no solo es totalmente desconocida, sino que además su existencia fue bastante larga en el tiempo. Las excavaciones arqueológicas en Jiroz llevaron al descubrimiento de varios objetos pertenecientes al cuarto milenio antes de Cristo, lo que significa que la necrópolis ya era utilizada desde esa fecha. Incluso hay indicios que podría haber sido utilizada hacia el sexto milenio antes de Cristo. Lo único en lo que todos coinciden es que se trata de un hallazgo tremendamente importante, ya que esta civilización data, como mínimo, del tercer milenio antes de Cristo. Esta cultura se desarrolló en un área de aproximadamente 400 por 300 kilómetros, en un amplio valle semidesértico rodeado por altas montañas y en medio de la vía del Lapislazuli, el camino por el que se llevaba este preciado material desde Afganistán hasta el Antiguo Egipto. Hay que señalar que el sistema de escritura utilizado por la cultura Jiroz es anterior en varios siglos a la escritura cuneiforme de Mesopotamia. Las tablillas contienen una gran variedad de textos, desde registros administrativos hasta obras literarias. Y los grandes palacios y tumbas hallados en Dagianus y Conar Sandal son una muestra de su poderío y riqueza. Se sabe que existían diferentes clases. Había un pequeño grupo formado por la élite gobernante, que era la que controlaba la riqueza y los recursos. Se han hallado varios objetos de metal, armas, herramientas y joyas, aparte de obras de arte como esculturas, cerámicas, textiles. En los vasos hallados y en la mayoría de los objetos hay un símbolo recurrente, las serpientes. Aparecen entrelazadas o bien dominadas por un humanoide. Recordemos que el símbolo de la serpiente aparece en todas las culturas del mundo. Para muchos es la representación de los dioses serpiente, que controlaban el mundo en la antigüedad. Aquí vemos una especie de humano con extrañas orejas y cuernos sujetando con sus manos a dos serpientes. En este otro, de nuevo, aparecen las serpientes entrelazadas y unos humanoides con cola entre ellas. Otra representación que encontramos es el zigurat, como podemos ver en esta vasija. En este florero de Jalilrud se ha reproducido la fachada de un templo con entradas y ventanas coronadas por arquitraves, proporcionando una información muy valiosa de la arquitectura. En este otro recipiente aparece representado un personaje de gran tamaño, con pezuñas en vez de piernas, rodeado de guepardos. En este vaso de Jiroz, de nuevo, un personaje con cuernos lucha contra unas serpientes de enorme tamaño. Es una representación que se repite mucho. Aquí vemos otro vaso con el mismo personaje con cuernos dominando a las serpientes. Dentro del arte Jiroz no faltan los famosos y misteriosos bolsos, que también lo podemos encontrar en diferentes culturas de todo el mundo, de los que ya hemos hablado en otro vídeo, conocidos como los bolsos de los dioses, un artefacto con tecnología desconocida. En ellos encontramos todo tipo de representaciones. En este artefacto de Clorita, datado en el 2500 a.C., Los escorpiones flanquean a un personaje con pezuñas, que aparentemente ha atrapado a dos guepardos por la cola. Los toros alados también es un tema muy recurrente dentro de la cerámica de esta civilización. En este bolso vemos representados dos de ellos. Estos hallazgos modifican la historia antigua del cercano oriente. Antes de saber de su existencia, los historiadores no dudaban que esta región estaba dominada por los sumerios en Mesopotamia y los elemitas en el oeste de Irán. Sin embargo, ahora hay que admitir que hubo otra civilización muy poderosa e influyente en esta región, y mucho más antigua. Todo lo hallado indica que se trataba de un pueblo muy sofisticado y con grandes conocimientos. Sin duda, el reciente hallazgo de la inesperada civilización Giroz nos hace darnos cuenta que todavía hay muchos misterios de la historia por descubrir.